Bueno, Laura, Rocío y Tatiana, acabamos de ver Juego Roto y parte de las protagonistas de esta noche con nosotros. Bueno, chicas, ¿cómo vivieron esta noche? Excelente, la verdad que disfrutándola mucho, con mucho cariño y con mucho amor. ¿Tu primera vez? ¿En el escenario? Sí. No, ya tuve otras experiencias antes, pero esto fue como una experiencia diferente, digamos. Fui un montón de trabajo muy intenso durante siete meses y la verdad es que muy chotó a pulmón, así que hoy fue como una explosión de, bueno, todo junto. ¿Vos también lo viste como diferente como ella? Diferente en cuanto a otras veces, sí. La verdad que tuve otras experiencias, pero de participaciones muy pequeñas, así que esta fue como más intensa y un lindo grupo aparte de gente y muy lindo. Eso que iba a preguntarles, la interacción con el grupo, ¿cómo fue? Después de tanto tiempo, tantos meses de ensayos y eso. La verdad que es súper bien, es como que entre las chicas nos armamos un lindo vínculo. Nada, en mi caso sí, era mi primera obra y la verdad que es una sensación única. Es genial, es mucha ansiedad, dos segundos antes de estrenar y la verdad que con cariño, sobre todo, y nada, concentrarse y dar lo mejor. Bueno, sin deschavar mucho, para la gente que vea, va a haber imágenes que tomamos, pero Juego Roto, ¿por qué Juego Roto? Según tu interpretación. Sin decir, sin deschavarse. Para mí porque es, creo que esta obra tiene como esta imperfección linda, se podría decir, en todo lo que es la obra. Y me parece que Juego Roto, que es el nombre, le encaja perfecto justamente por eso. Tiene que ver, bueno, no quiero deschavar, pero... Con el tema de las piezas de ajedrez, entonces está vinculado a eso por el juego, que falta una pieza, que bueno, ya van a ver cuál es al final, y bueno, es como que me parece que no sé qué más explicar sin decir mucho más de la obra. Está perfecto, ya lo dijiste más. No podemos decir mucho, tienen que venir a ver. ¿Y en tu caso? ¿Se puede agregar algo a lo que dijiste, a lo que dijo tu compañero? No, en realidad es eso, es más o menos lo mismo, no puedo agregar mucho más, creo que lo definió muy bien. A lo más por la crisis del 2001 también, me parece que encaja bien el tema de Roto, es un juego de palabras muy lindo, muy interesante. Vengan a ver la obra. Perfecto. Y justamente, para que la gente se enganche para ver la obra, para hacerle jaque mate a la gente y venga a verlo, ¿dónde estaría ese jaque mate, ese click, para que la gente venga y se enamore de esta obra? ¿En dónde? ¿En qué sentido? ¿Vos dirás? Ah, intenso lo que preguntan. Ah, intenso. En cada personaje. Los personajes. En la sorpresa que se crea ante determinadas situaciones, acá justamente. Sí, todos los personajes son muy particulares, muy particulares todos. Sí, tienen personalidades muy particulares. No hay dos personajes iguales. No, totalmente. Y eso me parece que es muy interesante y para venir a ver. Bueno, ya me parece con lo que están diciendo, yo quiero volverla a ver después de esta noche. Muchas gracias chicas y si quieren agregar algo, libremente háganlo. Vengan a ver Juego Roto todos los sábados a las 20 horas en el Centro Cultural Latinoamericana, Avenida Congreso, 2361. Vengan, gracias. Bueno, estamos con el cuarteto final, en este caso ha acabado Juego Roto en su primera función y aquí estamos. Cada una de ustedes le pido el nombre ante la cámara. Laura. Wanda. Núria. Milagros. Con ese ritmo, por supuesto. Muy bien salió. Y les pregunto entonces, ¿cómo vivieron este Juego Roto en su debut aquí en Belgrano? Muy, mucha adrenalina, nervios al principio, pero la pasamos muy bien. Hablo por mí, la súper disfruté. En tu caso, ¿debutaste o ya tenías experiencias actuales? No, ya, ya. Ya tenías otras cosas. Sí, y la pasamos muy bien, hablo por mí también, pero somos muy amigas, nos hicimos muy amigas y se generó un ambiente súper lindo, así que con más ganas. Qué bueno, ¿no? Esta interacción, ¿no? Que aparte de un compañerismo en el laburo, encima sean amigas, creo que es lo ideal, ¿no? Sí, la verdad que se formó un grupo re lindo y lo disfrutamos, cada ensayo lo disfrutamos y hoy no fue la excepción. La verdad que fue un estreno hermoso y creo que todas lo disfrutamos mucho, así que felices. Salió muy, pero muy natural, más allá lógicamente del ensayo que tenía, pero quiero decir, tan natural que pareciera que hacía años que estábamos con esta obra, ¿no? Igual estamos hace siete meses, pero sí, igual también por el trabajo y esto de ser un grupo unido y llevarnos bien, eso nos ayudó un montón también para ensayar y tomarnos las cosas como más naturalmente por ahí, que salga mejor. Creo que tiene mucho que ver con el grupo. Sin, como le decíamos al terceto que pasó primero, ¿no? Sin deschavarse demasiado, les consulto, ¿no? Para la tía que está mirando y quiere venir a verlas en las próximas semanas, ¿en qué consiste este juego roto? Es un grupo de personas que trabajan juntas, que tienen una particularidad en su personalidad. Creo que así no deschabonada y me dejo con la intriga. ¿Puedes agregar algo a lo que dijo ella? Bueno, y se encuentran en una situación compleja y se muestra la lucha que tienen que llevar a cabo después de esa adversidad en la que se ven ellas sometidas de repente y cómo salen adelante. ¿Cuáles son los sentimientos que afloran? ¿Vos creés, digamos, de lo que ustedes trasuntan al público? ¿Sentimientos que afloran? Sí. ¡Oh, me mató! ¿Dentro de la obra? Sí, sí, dentro de la obra. Compromiso, esfuerzo, trabajo. Creo que es eso. Claro, sí. Y dedicación. Pensé que me hablabas del personaje. No, no, bueno. ¿El personaje? También. Sí, bueno, no, no. Mi personaje es bastante que le hacen bullying. Así que... No, no digamos más que lo vengan a ver. Sí, reflexión también. Reflexión acerca de lo que es la historia argentina y de las distintas épocas. No dijimos que esto es durante el 2001. Claro. Pero es una época que partó. Es una cuestión de época, sí, sí. Y puede llegar a repercutir en la actualidad y por eso reflexionar por todos. Finalmente, les pregunto, para jugar un poco con el juego de la GD, para hacerle jaque mate a la gente que venga y quede anodadada con esta obra, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál sería el gancho? Así, en dos palabras, ¿cómo lo podemos vender? Chicos, chicas, vengan a ver esta obra porque... Hay chicas hermosas. Ah, me gustó, listo, listo, volván. Chicas hermosas. Agrega algo más, ya, tenés que levantar esto, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay chicas hermosas y hay momentos intensos. Y, perfecto. ¿Y qué más? Y les van a generar distintas emociones, les van a mover las vísceras. ¡Uh! ¡Dios, Melide! Rematalo, rematalo, ya, te quedé el remate a vos. Y a disfrutar. Listo. Disfrutar, te mueve las vísceras, chicas hermosas. Bueno, ya está. Después de esto... Y un chico hermoso, ¿no? Ah, bueno, sí, también. No lo podemos olvidar. El dolape, ¿no? Bueno, muy bien, chicas, muchas gracias. No, muy bien. De nada. Bueno, Sergio Di Creccio, el responsable de esta obra, el restreno, este juego roto, que, bueno, ya en su segunda versión, en el episodio 2, ¿qué te ha dejado? Por lo menos en este arranque. Nada, creo que me dejó, a ver, en realidad me dejó una cuestión de... De más como idea de que está armado, ¿no? En el sentido del hecho de que, bueno, a ver, se puede hacer juego roto cambiando algunas cosas de versión, como dijiste, dos versiones, versión 1, versión 2, una temporada con un elenco, otra temporada con otro elenco, pero la idea queda, es tan fuerte, me parece, el mensaje de la obra y la idea de la obra de que, más allá de que se trabaja, obviamente, de una manera muy profesional, mucho tiempo, están, a ver, entran como con una situación de acorazado a presentar esta situación de esta empresa en particular que a uno le va quedando, ¿no? El hecho este, lo gratificante es que lo podés hacer cuando quieras, podés hacer en momentos, a ver, de crisis como actualmente se está viviendo o de una situación muy conflictiva en el menor de los casos, en especial en el teatro alternativo independiente y en el tema económico también. Entonces, se puede, a ver, es una obra que te lleva a la década del 90 sin ninguna situación y te es fácil cotejarlo hoy en día, no tanto, si querés, o no solamente por la obra, sino también por las noticias que uno va teniendo a diario. Entonces, el público se ve muy identificado con lo que va sucediendo. La temática, la misma, cambian los protagonistas, la experiencia tuya de ya conocer de qué se trata el tema, eso por ahí te da una ventaja respecto a otros estrenos. Ya esto lo conozco, ya lo pasé, pero de cualquier manera, la adrenalina de un estreno siempre está, aunque sea, repito, conociendo el tema, pero como bien señalás, es un equipo nuevo, ¿no? Sí, 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 es un equipo nuevo, todos son absolutamente nuevos, de hecho, en el 2013 yo no actuaba y ahora actúo. Esa adrenalina siempre va a estar, en el actor siempre está, y eso es lo interesante, ¿no? Que siempre esté como para que se mantenga vivo, si no, desaparece, no cabe otra, digamos, es decir, esto de las posibles, más en un estreno aún, ¿no? Más allá que la obra sea conocida y uno la haya escrito, la haya hecho ya muchas funciones en el 2013, bueno, y se empieza a hacer funciones ahora, te genera esa idea de mayor profesionalismo, ¿no? O sea, por lo menos sabés aún más por dónde entrar, a ver qué momentos explotar los más, si querés, ¿no? Que cuando uno transita una obra, capaz que te aparecen momentos piolas como para trabajarlo, inclusive durante función y función más, pero no lo podés trabajar por una cuestión de que ya no te ves más entre semana o te ves una sola vez. Sí, sí, sí. Y acá, bueno, no, acá ya tenés la experiencia del 2013, entonces, sí, bueno, vamos a reflotar estos momentos que tienen que generar una cuestión de empatía como en el 2013, ¿no? Sí, sí. Encontré un grupo muy unido, por las palabras que tuvieron recién las chicas, una obra muy aceitada, y también me llamó la atención la caracterización que hicieron cada una de ellas con esto que yo les pregunté qué interpretaban, qué sentían, sin decir demasiado, del juego roto, ¿no? Esto también me llamó la atención y es muy interesante. Primero, la consulta es qué reflexión hacés, que cada una de ellas haya notado algo diferente o haya tenido una idea distinta sobre esto. Y en todo caso, también te pregunto lo mismo, para que, sin decir demasiado, la gente pueda tener, aunque sea, una somera idea para que la gente venga a verla, digo, ¿qué es esto del juego roto? Es que está muy buena la pregunta, porque en realidad lo que se busca es eso, generar un grupo de unidad, de compromiso y de conocimiento, ¿no? Entonces, sí, evidentemente es así, como te dijeron, doy fe de eso, y cada una va a buscar una interpretación distinta, primero y principal, porque cada una lo vivió de una manera distinta, algunas de ellas son jóvenes, entonces lo vivieron muy por arriba, entonces tuvieron que poner a ver, investigar, preguntar, para ver cómo había sido, y bueno, es lo interesante de eso. Y a su vez, cada personaje en particular lo mismo, es decir, cada personaje en particular, uno como director y como creador la va llevando siempre a ese perfil, no es que van a entrar de manera muy distinta a lo que uno tiene en mente, porque si no, automáticamente, el director cumple la función eso de boicotearlo y hacerlo circular, pero sí se da una independencia como para que generen esa formación. Y más aún lo de la obra, ese fuego roto, la interpretación, y ahí voy a esa parte de la pregunta, de qué es el juego roto. En realidad, para mí es esto, esta situación de, en ese momento, de estas empresas que tenían que cerrar y que empezaban a estar las empresas recuperadas y teníamos el concepto de cooperativa, que el concepto de cooperativa, a ver, excede al concepto de cooperativa que tenemos nosotros, entonces era muy, una fábrica recuperada para nosotros es una cooperativa. Entonces, bueno, era esto, ¿no? De entrar al mundo de las cooperativas y este dueño de esta empresa competidora, al enterarse de que quiebra su empresa, por así decirlo, competidora directa, no hace más que involucrar a todos los trabajadores de esa empresa quebrada y, bueno, hacerlo trabajar en conjunto, ¿no? Después le va a suceder un hecho puntual de la obra en donde, en donde, bueno, va a tener un final distinto a lo que seguramente estas obreras pensaban desde un comienzo, ¿no? Dos finales. La primera, ¿qué sentimiento buscás que el espectador tenga, se quede, atrape? ¿Hay algún sentimiento en particular? O vos decís, no, bueno, libre interpretación, que sienta o perciba lo que desee. Pero digo, ya sé que vos digas, sí, esto es seguro, bueno, macanudo, aparte de esto, entonces, ¿hay algo que vos digas, bueno, me interesa que se quede con tal y tal cosa? Yo creo que lo que me interesa que se quede es con el recuerdo, que recuerde lo que fue algunos hechos puntuales de, en este caso, de la década del 90. En realidad, todas mis obras siempre apuntan a la década del 90 porque es la década que a mí me interesa, ya sea que trate un hecho puntual durante toda la obra o que haya un hecho de esa década que genere una causa o una consecuencia de la década, ¿no? Pero, yo, más que nada, apunto a esto y a esto de la memoria y a recordar, recordar palabras que uno ya había olvidado, no sé, pongo una, uno como ejemplo, todas estas cuasimonedas, ¿no? Si mencionamos cuasimonedas, bueno, capaz decimos patacón y paramos de contar, ¿no? Y le copo. Y acá, en uno de los personajes, este, te genera un pantallazo en donde vos decís, ah, es cierto, había un montón de cuasimonedas, cada provincia tenía una. Entonces, es el hecho esto de generarle al público un recordatorio, Y digo, tal vez yo avance, ¿no? Y diga, ¿ese recordatorio también iría de la mano de la concientización? Yo creo, sí. O voy muy lejos. No, yo creo que es muy ambicioso, ¿no? Y sí, desgraciadamente es muy ambicioso. Sí, creo de que... También, con recordar alcanza. Claro, con recordar alcanza y tal vez de prever, ¿no? Lo que pueda llegar a suceder o tratar, no sé, llegado el caso, decir, bueno, por lo menos, yo creo que, a ver, hay situaciones particulares, coyunturales, hoy en día, obviamente, que se están viviendo de la década del 90. Y se pueden comparar, porque la década del 90 está próxima y porque las situaciones son muy parecidas, si se quieren, en alguna de las medidas. En vez, si en la década del 90 ¿con qué lo comparábamos? Si lo comparábamos tal vez con el modelo económico durante la dictadura y había cosas que eran parecidas y cosas que no eran tan parecidas, pero hoy hay como un espejismo en eso, ¿no? Como un espejo, una empatía, entonces, bueno, por lo menos para recordar de que ahí está sucediendo alguna cosa. Evidentemente, el juego roto es una obra política, ¿no? Eso tiene que quedar claro, ¿no? Es así. Pero, bueno, no es una obra revolucionaria, si se está. Clarito. Bueno, finalmente, el último nos pregunta, Sergio, si querés agregar algo, quizás sea, no sé, la dirección, reiterar horarios, pero eso va a ser lo más fundamental porque entre vos y las chicas creo que han dicho ya bastante, de lo que se puede decir, han dicho bastante, así que yo creo que solamente resta que la gente venga a ver y, bueno, para eso hace falta que Juego Roto tenga en el recordatorio, valga otra vez la palabra, la palabra, digo, de la gente en qué día y en qué horario va a estar y, por supuesto, el lugar. vamos a estar todos los sábados a las 20 horas de acá a fin de año en Navidad Congreso 2361 en el Centro Cultural Latinoamérica. Si quieren hacer reserva, lo pueden hacer por el Face de la obra o lo pueden hacer al teléfono del teatro que es 4702-0724 y, bueno, los esperamos para compartir un momento grato, va. Muy bien, Sergio, muchas gracias y que sigan los éxitos. Muchas gracias, muchas gracias.